Ahora vamos a pasar a nuestra agenda hoy. Muy emocionado de que tenemos unos invitados estimadísimos. Vizelia Wilson, propietaria de un centro de cuidado de niños. La Tasha Dalton también es una propietaria de un cuidado de niños. Estamos empezando al representante David Williams, Ashton Clements y a Julie Von Hafen. No estoy seguro si ya están en la llamada, pero este es el plan. Y vamos a enfocarnos en educación temprana. Y luego nuestra actualización legislativa, Tiffany Clements, que es nuestra directora de política. Yo sé que algunos de nuestros invitados legislativos tienen que irse a las once y media. Entonces quiero respetar el tiempo de todos. Hola a todos. Tenemos unos invitados muy especiales para nuestra red de cuidado hoy. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de educación temprana. Específicamente en el proyecto de ley de la Cámara 574 que está pasando en la Cámara. Tenemos la fortuna de la Cámara 58. Tenemos la fortuna de tener los tres de los principales copatrocinadores de esta. Pero voy a permitir que hablen más. Pero la idea es que van a recibir las tasas de subsidio de cuidado de niños. Van a recibir más servicios. Van a recibir más servicios y dar mayor calidad de cuidado a los niños de la ciudad. Van de pronto van a hablar en otros puntos de educación. Un área que todos se sienten apasionados con relación de las tres personas honorables. Tenemos dos defensoras de la educación temprana del condado que van a hablar de las tasas de subsidio. Vamos a presentar a todos y empezamos con la conversación. Natasha Dalton es la coordinadora para el Rockingham Partnership for Children. También con ella está Vasilia Wilson, que es una proveedora de cuidado infantil para el condado de Rockingham. Ashton Clemens es miembro de la Cámara a su segundo término y es una educadora. Ella fue muy importante para formar el caucus bipartidario para la Asamblea General y patrocina varios proyectos de ley que apoyan niños y familias. La representante David Willis está en su primer término de la Cámara. Ella también trabaja con la Junta del Condado de la Junta del Condado de Union. Él es copreside el Early Childhood Caucus y es miembro del Comité Educativo y otros varios comités. Además, es propietaria de una preescolar. Entonces tiene esta perspectiva de primera mano a la mesa. Y para terminar, tenemos a la presentante Julie Van Heefen, quien está en su segundo término para el 36. Ella trabaja en gobierno local, apropiaciones de viviendas y otros comités. Ella practicó el derecho por muchos años y tiene esfuerzos y también sirve como una custodia, ad litem, en el condado de Wake. Gracias a todos. Ahora vamos a empezar. Voy a primero a invitar a Latasha Dalton a que siga adelante. Latasha, adelante. Buenos días por tenernos aquí del Condado de Rocking. Estamos muy emocionados de estar aquí. Yo me llamo Latasha Dalton del Condado de Rockingham, Coordinadora de Servicios de Educación Temprana del Condado. En primer lugar, quiero dar las gracias a los patrocinadores del proyecto de ley. Esta propuesta y esta oportunidad de compartir la llamada de hoy. Este proyecto de ley servirá como una gran inversión financiera para nuestros programas de cuidado infantil y ayudar a proveer la recuperación económica de nuestro sistema de cuidado infantil en general. Actualmente, en el condado de Rockingham tenemos más de 600 niños que reciben subsidios de cuidado de niños. El sistema actual para determinar las tasas de reembolso de subsidio conduce a grandes disparidades entre las comunidades rurales y urbanas. Esto en nuestro condado de Rockingham está en área rural. Esto deja a los proveedores de cuidado infantil en los condados como Rockingham ganando miles de dólares menos que los proveedores de condados urbanos. Como resultado, los programas de cuidado de niños no son financieramente viables y no pueden satisfacer las necesidades de cuidado de niños siempre exigentes a la comunidad. Sabemos que esto es especialmente cierto para el cuidado de bebés y niños pequeños, donde el costo de atención es más alto que las tasas de subvención, dejando a muchos programas de cuidado de niños del condado de Rockingham a suspender el cuidado de bebés y niños por completo. Esta propuesta de ley tendría un gran impacto económico para nuestra comunidad de cuidado de niños y estamos entusiasmadísimas. Y gracias por invitarnos para hablar de esta oportunidad de nuevo y los patrocinadores del proyecto de ley para la legislación. Entonces, gracias a los patrocinadores por permitirnos. Estamos muy emocionados y apreciamos mucho por venir y su tiempo aquí. Gracias. Buenos días a todos. Yo me llamo Veselia Wilson. Yo soy la propietaria de Malston Learning Center desde hace cuatro años. Mi programa, todos los niños son 100% subvencionados. Entonces, si se aprueba el proyecto de ley, será fantástica. Podemos, tenemos maestros de calidad y actualizar nuestro programa. La educación pone una parte muy vital en la vida de los niños, que los permite ser ciudadanos productivos. Entonces, esto será una ayuda financiera muy grande si esto sigue adelante. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, señora Bicelari y Latasha. Ahora vamos a pasar a los tres honorables. Voy a empezar con el representante Williams. Le gustaría preguntar que compartan los beneficios del House Bill 574 desde su perspectiva. Gracias, gracias por tenernos aquí, por tenernos y por todos lo que hacen dentro de la industria de ayuda, de educación temprana, de su trabajo y de educación a los niños jóvenes en Carolina del Norte. 574 es un operador y es un legislador de dos puntos de vista. Para la persona que estamos, que estaba hablando, tenemos que asegurarnos de que tengamos la capacidad para que las escuelas tengan programas de calidad, maestros, maestros, sostenibilidad, para que puedan continuar funcionando el cuidado de niños. A mí me gusta decirle educación de cuidado de niños. Es como me gusta decirle, es el cimiento de donde comienza todo. Para poner a los niños por el pie derecho, para que se vuelvan personas que aprenden. Por eso es que es muy importante ayudar, especialmente en nuestras áreas rurales. Estamos perdiendo maestras, maestros, buenos estudiantes a áreas urbanas. Esto es muy importante por resultados educativos para los niños, pero también para un desarrollo de fuerza laboral y económico, para ayudar a nuestros áreas rurales que sigan viables, vibrantes y oportunidades para que los empleadores vengan y ofrezcan empleos. Entonces, es un método multifacético para mí, que creo que es crítico para nuestra infraestructura, para nuestro estado, para la educación, para estos jovencitos. Entonces, le agradecemos por todo lo que hacemos y estamos luchando por ustedes en Raleigh. Gracias, representante William. Representante Clemens, adelante. Hola a todos. Yo vengo de aquí, de un centro educativo. Clemens, ustedes pueden ver por qué están viniendo y saliendo. Yo hago voluntario en la biblioteca o en el centro medio. Entonces, estoy haciendo esto desde enero de voluntariar aquí en la escuela. Yo no tengo mucho que añadir a lo que dijo el representante Willis. Yo creo que él resumió porque creemos con firmeza en este proyecto de ley. Creo que está bien. Yo creo que es correcto para los trabajadores. Y yo creo que es en general lo que es correcto para nuestro estado. Entonces, yo creo que él cubrió todas las áreas principales. Y su y Julis y su representación es evidencia de que él viene para ustedes del carro, quién sabe desde dónde, para estar con ustedes, para hablar. Y muy firmemente hablamos de esto. La otra cosa que decimos es que yo siento que este proyecto de ley es el paso número uno. Es un paso inmediato que necesitamos tomar. Pero el espacio de cuidado de niños está en el ciclo de que sabemos lo importante que sabemos. El 85% del desarrollo del cerebro de los niños pasa en la edad temprana. Y para recibir el apoyo y la calidad que necesitamos se vuelve muy difícil para familias. Y cuando tratemos de poner este caso y se pone un problema de calidad en cuanto a eso se opone en un efecto espiral. Entonces, es un paso en la dirección correcta. Pero necesitamos pensarlo de maneras creativas para poder tratar de analizar esto para nuestros niños de Carolina del Norte Futuro. Les agradezco por todo lo que hacen y por trabajar en esto. También quiero animar a todos a que sigan trabajando con esto. Por lo que viene es muy importante. Gracias. Gracias, señor Clemens. Estamos emocionados, animados y trabajando lo que podemos para ser útiles. Representante Hayden. ¿Qué piensa de su representante H-574? Está la H-574. Y la siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer para hacer que la H-574 pase y se vuelva ley? ¿No? Hola, gracias por invitarme. Estoy muy feliz por estar aquí hoy. Este es un tema en educación temprana. Es algo que me apasiona. Aram mencionó que yo fui básicamente voluntario de PTA en la escuela de mis hijos. Si yo fui presidente del condado de Wake y en la junta estatal para el PTA de Carolina del Norte, PTA en la junta de padres y familias. Entonces, este es uno de mis proyectos que más me apasionan. Entonces, mi interés de subir las tasas de subsidio tiene que ver con los salarios. Que si subimos las tasas de subsidio para los proveedores va a ayudar a pagar a nuestros maestros más. Sí, yo digo es que este es un tema de mujeres, de derechos de las mujeres. Son uno de mis otros proyectos que me apasionan en la Asamblea General. Y sabemos que los proveedores de cuidados y de cuidados niños son mujeres. Y sabemos que las mujeres son las que están con dificultad con la pandemia para regresar al trabajo, para educar a sus hijos, para pagar por el cuidado de niños. Entonces, está todo entrelazado. Derechos de las mujeres, pago igualitario, pagarles a los niños pequeños lo mismo que los niños mayores. Yo no sé por qué a los niños de educación temprana no se les paga igual. Y todo el tiempo que hablamos que concentrarse en la educación para la edad temprana es la época más importante. Entonces, ¿por qué no les pagamos lo mismo que a los maestros de kinder a 12? Todos ustedes saben como defensores que el salario promedio es 12 dólares la hora. Esto no es aceptable cuando muchos de todos tienen grados asociados, grados de 4 años universitarios. Deben pagarse no un salario digno, sino un aumento de salario que le permite a los proveedores mejorar la vida y disponibilidad del cuidado. Pero también subir el salario y también dar cuidado infantil, lo cual es otro problema muy importante para los proveedores. De acuerdo, muchos de ellos no tienen salud médica, seguro médico. Y ellos están cayendo en esa brecha de cobertura que ustedes seguro ya han escuchado. Entonces, también quiero decir que sus voces son muy importantes y esta es una transición a lo que dijo Adam. El año pasado, durante la pandemia, yo asistí a un par de eventos virtuales donde escuché de primera mano de proveedores y educadores de educación temprana. Que realmente me llamó la atención y muchas historias fue lo que me animó a poner esta sesión, este equipo de protección personal, pago en caso de, por ponerse a trabajar en peligro. Pero bueno, todas estas cosas, entonces, estos, sus voces son imperativas en esta pelea. Yo les animo que sigan participando en llamadas así, hablando con legisladores. Los legisladores necesitan escuchar de personas en su distrito de cómo este proyecto de ley les va a ayudar. Yo estoy muy afortunado que David Lucis y John Soko están aquí porque tener ese apoyo bipartidario es imperativo. Entonces, yo les animo a llamar, a contar sus historias y que sigan hablando de este tema. Gracias. Gracias, representante Van Heaven. Apreciamos tu liderazgo y todo lo que tuviste que decir. Representante Willis. Hemos estado manteniendo una mirada fija en este proyecto de ley. Gracias por presentar en el comité. Yo vi que estabas de corridas. Entonces, dijimos, está listo para correr. Con ese proyecto de ley. Cuéntanos. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Va a la house appropriation o la adjudicación de la cámara. Gracias. Sí, he estado corriendo como. Yo estoy en una high school, en una secundaria, haciendo un almuerzo para precesión de la semana. Tratamos de cubrir a todas nuestras escuelas y educadoras. Lo primero que yo diría para las personas que no están unidos al proceso político, este proyecto de ley en sí, últimamente no va a pasar al proceso y sentar para esta ley específicamente. La manera como esto se va a financiar es por el proceso presupuestario entre los comités para que tengamos el debate, la conversación. Podemos ponerlos en fila para el dinero que va a ser ubicado. Para esto, entonces, lo que yo voy a decir es que las personas deben hablar con las personas en el comité de financiación que sostienen el presupuesto, las personas en las profesiones que trabajan con esto y se aseguren de que ellos escuchen el mensaje. Claro, tiene que ser en la Cámara y en el Senado para que cuando estas negociaciones se unan, ellas no estén entrando y saliendo el dinero para esto. Yo creo que ahora tenemos apoyo en ambos lados, pero necesitamos continuar haciendo esto y poner la presión apropiada, que eso es importante, vital para la infraestructura de Carolina del Norte. Desde un punto de vista educativo y económico. Gracias, representante Willis. Por ejemplo, tenemos muchas personas con las que trabajamos en el condado de Wayne y ellos pueden hablar a alguien como el senador Perry de este tema en el lado del Senado. Representante Clemens quiere añadir algo con relación al consejo para que los defensores puedan utilizar. No, yo solo quiero recalcar lo que se dijo. El presentador Soka representa el Cumberland County o el condado de Cumberland. Él generalmente no apoya temas de educación temprana, pero él sí tiene uno de sus votantes que trabaja. Yo estaba ahí por una hora durante un funeral y empezamos hablando del tema y yo le dije, bueno, tenemos un proyecto de ley para que trabajes con nosotros. Y así es como él se convirtió. Y él es uno de los líderes del representante Cocos. Así él fue. ¿Por qué? Porque uno de sus votantes vino y compartió en su historia. Y ahora él aboga por ese proyecto de ley. Entonces lo que dijo Joe dijo es correcto. Su voz importa y la gente necesita escuchar de la gente de su distrito. Pero lo otro que quiero escuchar es que los presidentes de apropiación son las personas más importantes en el proceso del presupuesto porque ellos son los que toman las recomendaciones finales. Entonces, todos los legisladores en su distrito, pero especialmente las personas que viven en el distrito de las presidentes de la Cámara de Apropiación. Yo sé que NC Child hace muy buen trabajo asegurándose de que ustedes tengan esa información, pero hablen, busquen con estos presidentes de la Cámara de Apropiación. Son muy importantes que hablemos con ellos, especialmente la gente de su distrito. Muchas gracias. Yo sé que la presidenta de Clemens y Williams se les acaba el tiempo. Quiero mantener el tiempo específico lo más que podamos. Entonces, si puedo rápidamente pasar a otro tema. Hay muchos temas de educación temprana por los cuales todos estamos abogados, pero hay un pedazo de legislación. 644, 644, también representante Clemens. Gracias. Para educación temprana. Gracias, representante Clemens, por guiar este proceso y explicar esto. Yo entiendo que ya va a pasar por la tercera lectura en la Cámara el lunes. Representante Clemens y gracias, representante Jefen y Iván y por todos los que han apoyado su segunda lectura. No sé si quieren hablar sobre esta legislación. Sí, va a compartir a los comisionados del condado crear una educación temprana como un proceso adicional. Ya tiene 80 votos en la segunda lectura. Esperemos a que siga el lunes y de ahí seguiremos. Sí, perfecto. Uno de sus proyectos de ley interesante. Hay harta de posición, pero una buena mayoría que ayudó a empujarla. Muchas gracias. Gracias. Representante Willis, antes de que se tenga que ir, ¿algún otro comentario? Adicional que tú tengas que hacer. Sabemos que va a haber unos dólares que van a venir a través del plan de rescate estadounidense o americano. Un consejo, expectativas de cómo gastar ese dinero o eso hacia adelante. Yo creo que miramos cómo está viniendo del gobierno Federal. Hay dos cosas que hay que acordarse. Uno es dinero de una vez. Es dinero que no va a ser algo recurrente. Entonces necesitamos invertir en la industria que nos va a poner en un mejor lugar del que estamos y posicionarnos para ser mejor de lo que estábamos antes de que empezó el COVID. Entonces, obviamente tenemos problemas con el personal, retención de personas, con salud médicos. Hay una cantidad de temas y retos y todos estos fueron antes del COVID. Tenemos tenido retos en la industria por muchos, muchos años. Entonces necesitamos ser muy inteligentes con relación a cómo adjudicar estos fondos y hacerlo de una manera que va a ayudar a la longevidad y a la sostenibilidad del cuidado infantil a largo plazo. Tenemos que hablar de los temas de salarios y de los procesos presupuestarios para que no se vaya, para que no se desaparezca. Hay oportunidad para bonos, para ayudar a continuar a los maestros que están ahí. Y el mensaje que yo he estado haciendo. Yo tengo una preescolar que nunca cerró, nunca cerramos. No se olvidaron del COVID y los maestros que han estado ahí y luchando y ser verdaderos campeones para los cuidadores de niños, trabajadores esenciales. Necesitamos enfocarnos en cuidarlos y apremiar a estos maestros también. Entonces yo creo que tenemos un número de cosas que nos toca ver. Me gustaría mirar el programa de salarios, opciones de seguro médico. Algo que fue muy difícil, una discusión hace un par de años cuando estamos mirando a los planes de asociaciones y perdimos la posibilidad a nivel federal de empujar esto. Seguro médico tiene que ser enfrentado a no sé cómo hacerlo con este dinero de una sola vez. Con bonos o cosas que podemos hacer para ayudar el apoyo del personal. Y dos, asegurarse que los centros sean viables y operacionales. Muchos continúan teniendo dificultades financieras para mantenerse en funcionamiento. Entonces los salarios no importan si van a tener que cerrar. Entonces tenemos que mirar también cómo hacer esto, que podamos utilizarlo de tal manera que podamos pensar a largo plazo. Ya va en Carolina del Norte que dice que el Estado no cumple su derecho constitucional de darle a cada niño todos los de una educación de calidad. Entonces a la hora de implementar los hallazgos, voy a mencionar del tribunal, voy a mencionar algunos de los casos. Mi idea es que podemos expandir nuestro programa de preescolar o prekínder de 10 a 12 meses para que sea un programa de año completo. Y asegurarnos de que recibamos datos cualitativos, que es un problema que no tenemos los datos que necesitamos para poder enfocar nuestros esfuerzos en lo que se necesita. Una de las recomendaciones es aumentar el subsidio y ya estamos trabajando en esto. Y también mejorar el acceso a los servicios de intervención temprana es algo muy importante, sin excepción de Smart Start. Necesitamos una organización similar a la del B3 en nuestro consejo para asegurarnos de que estamos coordinando todos nuestros esfuerzos a través de Carolina del Norte. Esto es algo, yo sé que hay muchas personas enfocadas en Leandro y que se implemente. Entonces esto es algo en el que podemos luchar. Pero hay que mantenernos sintonizados para luchar porque esto es algo muy importante, que todas las personas reciban la educación básica correcta. Estamos hablando desde el nivel prenatal y asegurarnos de que nuestros bebés sean cuidados de que antes de que se nazcan también las familias se cuiden, las madres se cuiden para proporcionar estos cimientos sólidos y firmes para nuestras familias. Gracias, representante Bonehaven. Yo sé que son las once y media. Se nos acaba nuestro tiempo aquí, pero quiero agradecer a todos los representantes y también a nuestros invitados por estar aquí para esta conversación. Lo apreciamos. Vamos a continuar siguiendo siendo útiles. Gracias por su liderazgo. Gracias. Adam, le podemos hablar el Child Care Cocos, el Cocos de Cuidado de Niños. Yo quiero que todos ustedes saben de que empezamos este caucus bipartidario. Hay cuatro, dos del Senado, dos de la Cámara, dos demócratas y dos republicanos. Y tenemos 47 miembros que se han unido a este caucus. Entonces, para mí es muy emocionante de que la educación temprana está reuniendo a las personas de ambos partidos. No vamos a acordar de todo, pero quiero que ustedes sepan que esa red se está llevando a cabo y está trabajando y vamos a continuar haciéndolo. Y tenemos una página de Facebook. Así es como yo estoy transmitiendo cuando tenemos reuniones para el que quiera mirar. Están invitados. Gracias por estar ahí y por todo lo que hacen. Muchas gracias. Muy bien. Esto fue maravilloso. Y como ustedes pueden ver, tenemos campeones bipartidarios para la educación temprana. No solamente esos tres legisladores, sino muchos más que trabajan con ustedes. Queremos continuar animándolos y vamos a ver muchas cosas más que va a suceder en esta legislación. Bueno, sin más, espero vamos a cambiar un poco y se lo voy a pasar a Tiffany Gladney, nuestra directora de política, que nos va a contar de lo que fue una semana ocupada para la legislación. Es muy impresionante que los legisladores están en esta llamada porque tuvieron una semana muy larga. La sesión del miércoles terminó a las 9 y 10 de la noche. Entonces, gracias a los patrocinadores de los patrocinadores de 574 por estar en esta llamada por servicio de liderazgo. Muy, muy agradecidos estamos. Bueno, con esto, quiero decir, fue una semana loca en John Street. Muchos proyectos se están moviendo a una velocidad rapidísima ahora, incluido la S-172, respuesta y alivio adicional de COVID-19. La propuesta presupuestaria del Senado para las asignaciones federales del plan de rescate de Estados Unidos fue apropado por el Senado esta semana y ahora va en camino hacia la Cámara a la espera de su revisión. Los aspectos más destacados son los siguientes. 5.9 millones de dólares, 6.2 para bebés y niños pequeños y también subvenciones para la resolución del cuidado de niños de 805 millones de dólares. Entonces, manténgase atento para más actualizaciones con esto. Y en el frente de educación temprano, ustedes han escuchado mucho de la H-574 para revisar las tasas de subsidio de cuidado de niños. Entonces, nos complace anunciar que H-574 recibió un informe favorable el martes en la tarde de la casa, de las familias, de los niños y el comité de envejecimiento. Y ahora se dirige a la Cámara de Asignaciones. Por supuesto, este proyecto de ley se centra en la estabilización de las tasas de subsidio de cuidado de niños. A ustedes también ha hablado de la H-664 de los Distritos de Servicio del Condado, que el representante Clemens fue uno de los patrocinadores. Esta propuesta legislativa crea un nuevo mecanismo de financiación local para el cuidado de los niños. Los H-644 ya hará programas de educación de la primera ofensa de la lista de los Distritos de Servicios Especiales autorizados por una junta de comisionados del condado. Entonces, pasó su segunda lectura de la Cámara y anticipamos que será para la tercera lectura. Entonces, en el Bienestar Tenido y la Seguridad, también vimos la H-474, revisar las leyes de entrega segura de bebés. Sería recodificar y ampliar la ley actual para la entrega segura de un bebé, especialmente con relación a qué persona puede entregar un bebé. Pero también los deberes de la persona toma un bebé entregando de manera segura. También la humanidad para el padre que entrega, la convencionalidad del padre que entrega. Este proyecto de ley aprobado por la Cámara el miércoles ahora sigue al Senado. También vemos la S-69, los requisitos de la licencia del DMV. Esta legislación cambiaría el estado de los requisitos de licencia de conducir gradual mediante la reducción de la cantidad de tiempo de supervisión que un conductor adolescente debe completar antes de obtener una licencia. Después de algunos cambios, el proyecto de ley se fue por la vía rápida esta semana, pasando a los comités de transporte y reglas y en pleno a la Cámara. Y ahora se dirige al Senado. La H-247, normas de conducta estudiantil, haría varios cambios en los requisitos para las políticas de disciplina escolar, para las juntas de educación. Aprobado por la Cámara el jueves y ahora está en el Senado a la espera de la asignación de los comités. Entonces, en este tema del cuidado de salud, vimos H-608, dignidad para las mujeres que están encarceladas. Tiene como objetivo proporcionar ajustes razonables para las reclusas embarazadas, incluida la aprobación de encadenamiento de las reclusas, cuando en el trabajo de parto y la atención posparto necesaria. La ley H-68 fue examinada el jueves por las comisiones de salud y reglamento de la Cámara de Representantes y recibió un informe favorable. El proyecto de ley se dirige ahora en pleno de la Cámara por su votación. En salud ambiental, H-272, revisar la norma de salud para el plomo, busque actualizar la ley de prevención de envenecimiento por plomo de la infancia para reducir la exposición de los niños pequeños al plomo peligroso en agua potable. Este proyecto de ley es parte de la Agenda Legislativa 2008 de Enchichal y tuvo una semana ocupada en la Casa John. H-7T2 pasó con éxito las reglas de la Cámara el miércoles y por la tarde y pasó a la Cámara el jueves. Ahora está encaminado el sentado en la actualización federal en honor del Día de la Madre este fin de semana. La Cámara está programada para votar sobre la ley de equidad para las trabajadoras embarazadas de la Comisión de Educación y Trabajo. Esta ley protegerá a las trabajadoras embarazadas de la discriminación en el lugar de trabajo. También hay un proyecto de ley similar en el Senado. Entonces, esté atento a algunas alertas de acciones, ya que nuestra delegación de Carolina NERTE necesita saber lo importante y por qué deben votar a favor de este proyecto de ley. Entonces, con todo esto, es todo lo que tengo. Adelante, Adam. Gracias, Tiffany. Una semana ocupada y parece que la siguiente va a ser una semana ocupada. Apreciamos mucho las actualizaciones. Fon, tenemos preguntas. No, no tenemos preguntas. Si ustedes tienen preguntas de lo que está pasando en John Street, Tiffany les va a ayudar. Póngalas en el chat. Kaelin puso el eslande para acordarse de nuestro tracker o, sí, nuestro seguimiento que le hacemos a las leyes. Como recordatorio que si hay proyectos de ley que no estén ahí en este tracker que sigue, por favor avísenos y déjenos pongan una línea a Tiffany, a mí o a Adam o a cualquier persona que conozcan. En el chat nos aseguraremos que siga un rastreador, es como un rastreador de proyectos de ley. Ahora se está trabajando en expandir el programa de salarios para cuidados de niños. Esto es otra manera para hablar de los bajos salarios en el sector de cuidado infantil. Entonces, gracias a la coalición por ese trabajo y por la legisladora Chubut que está trabajando en esto. Y no veo más preguntas, Adam. Entonces, creo que no veo más comentarios que vengan para ti. Gracias. Ahora sí tengo una pregunta. Adam Meade pregunta que si hay algún proyecto de ley relacionados con la financiación para la escuela de enfermería. Robin, sí, estás al punto. Esta es una prioridad para nosotros, Robin. Buenas preguntas. Hay un par de proyectos de ley en la Cámara y posiblemente uno o dos en el Senado que se enfocan para asegurarse de que todas las escuelas públicas en el Estado tengan una enfermera. Específicamente hay uno de los representantes de la Cámara y la Cámara y la Cámara y la Cámara y la Cámara. Y la Cámara y la Cámara y la Cámara y la Cámara y el T deck. Y también puede contribuir a la Kámara y la Cámara y la Cámara que esté reconocido. Un par de preguntas más. Tommy Tagliani quiere mencionar que la 69, el programa de condición, buenas noticias, que los cambios de eso se va a acabar a final de diciembre. Entonces van a ser cambios temporales y nuestro programa de graduación regresará a lo normal. Si el Senado está de acuerdo a sus cambios. Esas son buenas noticias. Y el Sloan Crawford está untando la 769, la que habla de el Bill of Rights. Gracias por añadir esto a nuestro. No quiero ponerte o poner la atención hacia ti a hablar de la carta de derechos, de este Bill of Rights o carta de derechos, de por qué es importante para los padres. Sí, gracias. Yo voy a poner la voz de las familias de cuidado temporal o de parientes. Nosotros hacemos un puente enlace temporal cuando los niños vienen a unas situaciones de cuidado de los niños antes de regresar a las cuidades biológicas. Y muchas veces no ponen una voz activa y tomar decisiones de los mejores de ellos. Pero esta carta de derechos de los padres temporales o de los padres familiares. Esto lleva un año. Creo que desde los años 90 mencionaste a Aram. Hemos estado trabajando con la alianza de familias temporales y también la de Charlotte para ayudar a mirar y levantar la voz de las familias para que éstas puedan tener una visión en el equipo como los miembros del equipo para que puedan ayudar a los niños en el cuidado de sus familias. Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias. Realmente apreciamos esto. Como lo mencionó en el chat del martes, este comité se reúne y la legislación va a estar en este comité. Y uno de los copresidentes, la representante Cherry Cohen, es un copatricionador del proyecto de ley. Entonces, espero que esto pueda seguir y pasar adelante. Un anuncio que tengo de Eva. Es que si usted perdió su webinar de transformación de Medicaid, está en el chat. Hicimos webinarios de transformación en inglés y en español y esas grabaciones están disponibles. Estoy compartiendo estos enlaces. Kathleen pidió los materiales que hablamos de las enfermeras. Lo que tiene que ver con las enfermeras en las escuelas o enfermeros. No enfocándonos en el papel de las, de estos enfermeros o de este cuerpo de enfermería en las escuelas. Para lo que sea, no, no, no sé. Michelle mencionó la expansión de los programas de Smart Start. También está en el proceso del presupuesto. Michelle Rivers. ¿Quisieras actualizarnos? ¿De dónde está? Estás diciéndolo en el chat. ¿Podrías hacer lo mejor? ¿Hablado? Sí, claro que sí. Gusto de añadir. Y Michael y Amy están aquí de la Alianza de Carolina del Norte. Pero hay un bill de 30 millones de dólares en la Cámara del Senado proporcionado por la ley de apropiación para expandir Smart Start y todos deben conocer que Smart Start es nuestro programa de iniciativa. Por ley, firman educación y expansión de calidad que tiene que ver con la fuerza laboral del cuidado infantil, subsidios de cuidado infantil y también una porción que cuida ayuda de salud y también programas de visita, de cuidado en las casas. Entonces, esto es Smart Start. Sirven todos los condados y hace una parte importante del trabajo, el trabajo de infraestructura en la construcción y la educación en nuestro estado. Michael, ¿Quieres decir algo? Michael, ¿Quieres decir algo? Gracias. Michelle lo dijo mejor como yo, pero sí son las dos. Y yo veo que la representante Van Heafen habló de esto. La primera, la 262 y la que la acompañe, la 464. Estaban muy emocionados. Si tuvieron muy buenos respaldos de apropiación para el HH, entonces con el gran liderazgo, también lo incluimos en el presupuesto del gobernador, son 20 millones de dólares que tienen que ver con el pan de Leandro. Entonces, estamos esperando que en el proceso de adjudicación de que estos fondos van a venir a Smart Start y si no son dólares estatales, entonces con dinero federal también. Creo que puede haber algo de oportunidades para más financiación para estos servicios de una u otra manera. Entonces, estamos muy optimistas en este momento y ciertamente estamos esperando que venga a crear oportunidades para esta sesión. Gracias, Michael. Bueno, tenemos un especialista en la línea. Hay otra pregunta con Rob, con relación al sistema de calidad de, 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 de estar, el Start Rating System, ¿no? El sistema de. Sí, sí, yo puedo hablar de la, de clasificación por estrellas. Entonces, yo quiero hablar de que este proyecto fue cambiado de manera significativa para mejorar. presidente Y si permite que los programas de la universidad. Y también permite. Esta es la parte que no nos emociona tanto, pero que permite que los programas. bajen de requerir 75% que todos los educadores tengan un título de asociado de 2 a 3. De nuevo, esto es con el fin de intentar de hablar de la crisis laboral que no nos podemos abrir y expender porque no podemos encontrar maestros calificados. Tenemos un gran déficit. Entonces, el Senate Bill, el proyecto de ley del Sanedo. Gracias por la corrección. Entonces, va en camino y es los enmiendas hacen un mal proyecto de ley, algo mejor. A veces así es como va, dice Adam. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta muy profunda, filosófica. Si Medicaid expansion está en funcionamiento, quizá Tiffany, quizá Adam. Y yo solo quiero decir para nuestra llamada el siguiente viernes, que mayo 21, donde vamos a hablar de cosas relacionadas con el Medicaid. Y podemos hablar más de este tema. ¿Alguien quiere contestar la pregunta de Phillip si la expansión de Medicaid está en turno de esta sesión? Yo diría que la expansión de Medicaid siempre está en juego desde el sentido de que se han, han habido en archivo muchos, por muchos líderes democráticos, especialmente en la parte de la cámara, lo que va a suceder. Adam, tu bola de cristal está más clara que la mía. Yo, para ser honesto, yo creo que es una época legislativa bastante dura para la expansión. Yo no creo que está más allá de la posibilidad, pero que todos sabemos los obstáculos que se nos presentan. Yo estaba esperanzado o quería ver que uno de los estados de la expansión iban a ayudar en el país con relación a los incentivos a nivel federal. Y honestamente he visto mucho de cómo estamos regresándonos un poco con este proceso, pero yo creo que sigamos promoviendo el tema y hablando de lo importante que es para niños y familia, todos los beneficios que tienen para la fuerza laboral en el estado y las personas de Carolina del Norte y la economía. Y seguimos dándole y haciendo lo mejor que podamos ser estratégicos. Y quiero que todas las personas que están trabajando sean estratégicos y ver qué podemos sacar. Adam, yo veo que la presentante Van Haven que ha levantado la mano. Gracias por permitirme un momentico, pero solamente quería decir en el chat, me da mucha risa porque es la pregunta que nos da todo el tiempo, pero quería decir que si hay algo de interés en algo que nosotros le llamamos Medicaid, extension, no expansion. No extensión, no extensión, no expansión. El senador Bergen ha liderado en estos temas y yo creo que él metió un proyecto de ley, que es una prioridad para muy importante para expandir el porparto de Medicaid a 12 meses. Y yo sé que para Ensechal esto es una muy buena prioridad. Entonces hay pedazos aquí y allá que yo he visto que hay interés para la extensión de Medicaid, cobertura, pero una expansión completa va a ser un poco más difícil. Solamente quería mencionar esto. Gracias. Gracias por mencionar esto y tienes razón. De hecho, en un par de semanas la senadora Bergen va a estar con nosotros hablando de esto. Y sí, apoyamos esto y estamos animados de ver esta extensión. Y todavía esperamos que podamos lograr una expansión completa en Carolina del Norte. ¿Ok? Entonces, no habiendo más la imagen o la lámina que Fawn comparte, nos está mostrando lo que viene. Y un muy especial. No me tienen que escuchar las próximas dos semanas. Fawn y Kaylin van a reemplazarlos. Voy a, yo estoy feliz de escuchar, sentado a hablar, pero las siguientes dos semanas van a hablar del reporte de las voces familiares de las iniciativas que Morgan Force está con nosotros, nuestro personal y también de la escuela bilingüe. Va a estar aquí el siguiente viernes para hablar de esto. Entonces es un trabajo maravilloso. Y el 21 vamos a regresar al tema de salud maternal. Y tenemos al senador Bergen y Kaylin Svrasinski va a estar de nosotros. Y no tendremos reunión. Viernes 28 no habrá reunión. ¿Tenemos algún otro anuncio? Yo sé que Vicky quiere hacer un anuncio. Vicky, ¿estás con nosotros? Hola, muy buenos días a todos. Yo solamente quería decir que NC Chal estamos emocionados de lanzar una nueva serie de aprendizaje mayo y junio. Esto se llama Desmantelando el racismo con datos. Sabemos que nos encantan los datos en NC Chal y queremos compartir las mejores prácticas en el uso de los datos y en comunicación de datos para fortalecer sus esfuerzos de defensores como defensores. Entonces van a haber dos webinarios que están abiertos para todos y a cualquier otra persona que esté interesado. Con que puedes poner esto en el chat para las personas. El primer webinar es analizar y mostrar los datos en mayo 20 y el segundo son mejores prácticas para comunicar con relación a los datos. En junio, una gran parte de este proceso es que vamos a dar detalles en la asistencia técnica porque están interesados en trabajar un proyecto que utiliza datos para su agencia. Entonces, si usted está interesado en aplicar para recibir esta asistencia técnica, en el link y esto va a ser el mayo 28. Gracias, Vicky. ¿Algún otro anuncio? Ok, sin escuchar más. Gracias a todos por escuchar. Nos vamos a ver el próximo viernes. Gracias.